Tachira, potencia informativa. Con el fin de fomentar la cultura en los espacios públicos, el gobierno nacional y regional continúan desarrollando semanalmente el programa San Cristóbal Centro Patrimonial para el Vivir Bien. Este es un programa cultural que tiene como propósito ser un mostrario de lo que está pasando en materia cultural en el estado de Tachira. Hoy tenemos Andrés Bello, el municipio de Andrés Bello, tenemos delegaciones culturales de Jauregui. La próxima semana vamos a tener la delegación de Misión Cultura Corazón Adentro de San Cristóbal. Convocamos a la ciudad de San Cristóbal para que todos los domingos, a partir de la una de la tarde, se acerquen a su Plaza Bolívar a ver el talento de diversas agrupaciones y diversos colectivos tachirenses que hacen vida en la ciudad, que están haciendo un trabajo en los municipios y que toman este escenario para mostrar su potencialidad a nivel de la creación, a nivel de lo que es las propuestas artísticas que están desarrollando en su municipio. Tachira, potencia informativa.